Un auténtico privilegio de este juego, que no hemos tenido nunca, ha sido poder contar con descartar cosas. No hemos tenido que comer todo lo que hacíamos, por la sencilla razón de que había unos señores alemanes produciendo el tema. Y entonces hay mucho trabajo que se ha hecho y que, por lo típico, no sirve para la calidad que tú exiges o alarga innecesariamente una escena. Hubo, por ejemplo, muchas partes antes de empezar a jugar, que formaban parte de la introducción, la parte que iba a haber antes de los créditos. Como los créditos, más la llegada a la abadía, más la misión de la abad, duraba al final muchísimo tiempo y todo esto, al fin y al cabo, te lo van encontrando los monjes y tú lo vas a ir averiguando al interrogarlos, pues decidimos quitar la secuencia. Pero es una pena porque esta cumbadilla mola. Es la muerte de Fray Anselmo bajo el incensario. Introducción muy influenciada por el Disney de la época. Aparecían unos monjes cargando con el incensario en la iglesia. Si veis el fondo es el mismo de siempre. Hay Egidio y dos personajes que se desecharon. Aquí aparece el abad con Anselmo y pasean por el... Este es uno de los fondos que luego sí que se utilizó cuando el abad les invita a ir a la cripta. Tienes un fondo, como hemos explicado antes, deforme, en el cual todo está en una perspectiva curvilínea, de tal forma que cuando tú coges esta cámara y la desplazas en horizontal, da la sensación de que la cámara lo que hace es que rota sobre sí mismo. Aquí tenemos a los dos personajes hablando. Tenían su conversación con, ojo, el incensario justo ahí arriba que están subiendo. Aquí hablaban de lo de las luces de la biblioteca. Dicían, aparecen luces extrañas. ¿Qué pasa? ¿Qué haremos? Y en un momento dado, ellos arrancan a andar, aparecía una misteriosa sombra que cortaba la cuerda. Y entonces ocurría el fatal accidente. Anselmo intentaba consombrar al abad, el incensario caía y Anselmo, que se quedaba petrificado ante la imagen, el abad continuó andando y temblaba la cámara, se giraba y encontrábamos a Anselmo con un mar de sangre y sesos. Nada, esas manchitas o sesos. Siempre pensé que no se acababa. Hubo una primera intentada de un estilo muy, muy, muy serio que no nos gustó a nosotros y que directamente la cortamos de raíz y volvimos un poco en estilo cartoon, pero más adulto. Es una versión de la casa del abad que hicimos al principio. Queríamos, por un lado, destacar que el abad no vive con los otros monjes porque se da vida de ricachón, entonces él tiene su propia casa, mucho más lujosa. Utilizamos elementos del gótico así muy diferentes a toda la parte donde duermen los monjes, que es más románico y el más sobrio, ¿no? Qué pena que no nos sirviese. Nuestro queridísimo Eduardo Valero nos dibujó otra propuesta, que es el hall, y aquí se quedó más o menos como ocurre en el juego, como está. Bueno, así le anexamos un patio, que además es de lo poco que tiene vegetación en la abadía, hay árboles y ahí y tal, para dar la sensación esa de riqueza, ¿no? Porque el tipo vive mejor que nadie. Toda la abadía es un pálamo desierto y su casa tiene un jardincito. ¡Qué campeón! No, no puedo, maestro. Claro que puedes. No seas gallina. Maestro, ¿y si me caigo y me espachurro como una tortilla? Venga, si no te va a pasar nada. La tierra. La tierra. No, 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 no. ¿Y si no te va a pasar nada. ¡Daleza! La tierra.